Y con la presencia de miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Integrantes de las Fuerzas Armadas y el subcomandante de la 3ª Brigada de Infantería de San Juan de la Maguana, quedó inaugurada la 6ª Oficina de COPINFA. El propósito es brindar asistencia a los soldados de esa demarcación y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON. Con esta nueva sede se busca mejorar las condiciones de vida de los soldados de todo el sur del país sin la necesidad de trasladarse hasta Santo Domingo, lo que representa un significativo ahorro de dinero para ellos y sus familias. Y quiero informarles que tenemos en proyección una oficina de la 4ª Brigada de Infantería en Mago y otra de la 6ª Brigada de Infantería en San Pedro de Mago. Con esta oficina que hoy estamos inaugurando tendrán acceso a todos los oficiales, habitados y asimilados de esta 3ª Brigada, así como los apostados en sus pantallones, compañías, detracamentos y puestos, y todo el personal del CESFRON y personal agregado. Quiero agradecer el apoyo al general de la Brigada, Miguel Ángel Puro García, comandante de esta Brigada y a su plano mayor, por todo el apoyo para que esta obra se llegara a comunicar. La nueva sucursal cumple con todos los mecanismos de registros y consultas para dar respuesta a los solicitantes de préstamos seguros y el fomento de la microempresa, o soluciones para terminar las construcciones de viviendas de cientos de soldados que así lo requieran. Amén.